Afuera de un domicilio de la calle, Alfredo Salmerón al cruce con Hacienda del Carmen en la colonia Santa Cecilia en Guadalajara, agredieron con un disparo a un joven de aproximadamente 25 años. Sin conocer hasta el corte informativo los motivos exactos del ataque, al decir de testigos se trató de una agresión directa, donde dos sujetos desconocidos a bordo de una moto roja dispararon contra su víctima sin mediar palabra previa. Tras las detonaciones, vecinos reportaron los hechos al 911, además solicitaron ayuda médica así como la presencia de autoridades. Al lugar acudieron elementos de la comisaría municipal, quienes tras corroborar los hechos, resguardaron la zona y esperaron la llegada de la unidad de servicios médicos municipales que ya se encontraban en camino. En la escena paramédicos procedieron a estabilizar la lesión que atinó en la parte inferior de la pierna izquierda, para después trasladarlo al puesto de socorro más cercano, donde su estado de salud se reportó regular pero fuera de peligro. En el lugar de la agresión, autoridades no localizaron mayores indicios, más que algunas esquirlas, productos de al menos tres disparos que atinaron en la pared de una finca. Cabe señalar que algunos habitantes de la zona reconocieron al joven lesionado como el azote de la colonia, a quien acusan de realizar robo de autopartes, hurto de bicicletas y robo a casa habitación. Sobre esta agresión, agentes de la unidad pericial móvil realizaron las primeras indagatorias e iniciaron con la carpeta de investigación. Finalmente, agentes de la Fiscalía del Estado tomaron conocimiento de este hecho y ya se encuentran revisando el caso. Reportó para Guardia Nocturna, Alberto Mariscal. Guardia Nocturna Guardia Nocturna